Pero una historia que sí me pasó a mí, que es 100% real Digo, yo soy una persona muy escéptica Terminamos la carrera en medicina, este güey y yo y otros amigos Y nos fuimos a vivir a Monterrey Rentamos una casa todos, pero de repente pasaban cosas Medio extrañas, pero que tratábamos de buscar la explicación Y me acuerdo mucho de un día, yo llegué Del hospital, obviamente pues sí un poco cansado De estar desvelado de lo que tú quieras Me acuesto en mi cuarto, y para eso mi cuarto de cuenta estaba en la cama Y enfrente de mí tenía una ventana que daba hacia el patio Pues en la noche cerraba la persiana Y en eso estoy así acostado, y es de cuenta que siento Como que se me sube el muerto, volteo a la ventana No sé cómo explicarte esto, pero como que mi mirada Atraviesa la persiana, y en el patio Te lo juro que hasta te la puedo dibujar Una señora viejita, con una bata de esas Para dormir, que usan las señoras, y yo me quedé así Y dije, no, de repente, así de la nada la señora Me volteé a ver, no, me puse el ladote Y yo, está en tirado, no sé qué sea Entra a mi cuarto, se pone al lado de mi cama No puedo hacer nada, estoy así paralizado, e intento Gritar, no me sale la voz, ayuda No puedo, de repente nomás la señora se me quedó viendo Estaba tenebrosa la señora Y se desaparece, que fue algo Que yo no creo, o no creía Hasta que me pasó